¡Voluntarios TV! Puede ser la voz que necesites La producción es un placer tenerte aquí Y bueno, la verdad que nos vas a explicar un poco sobre las artes marciales donde a él se dedica Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación Bueno, en este momento yo voy a realizar un seminario Un seminario en la comunidad de Montero de Santa Cruz Un seminario que va dedicado a todo lo que es las artes marciales Artes marciales mixtas, kit boxing, boxeo Y sobre todo a lo que es las MMA, que es una transición de kit boxing hacia las MMA Para que las personas se comunen Muy bien, bueno, me comentiste también Eso es importante, la verdad, para todas las personas que quieren aprender Es una convocatoria que está lanzando Fernando Lanza ¿Cuánto tiempo ya venís en lucha, enseñando a la gente O vos mismo con ese deporte tan espectacular que es? Bueno, yo vengo en este deporte ya hace 10 años Ya vengo con una transición bastante, como se dice Conocí a nivel nacional Soy el primer peleador en pelear en Buenos Aires en el UNAPAR En el campeonato de Arena Tours He peleado en Brasil, he peleado en Chile, en Perú O sea, ya tengo bastante trayectoria Y eso mismo quiero fomentar a todas las personas Oye, de verdad que me llena de orgullo Estaba viendo uno de tus videos, la verdad que son muy buenos para pelear, papá No se metan con él, por favor Bueno, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales? Fernando Lanza, ¿cómo estás? En todas las redes sociales estoy como Fernando de Loco Lanza Tanto Facebook Tanto Facebook, Instagram Perfecto ¿En qué países más has llegado aparte de Buenos Aires? ¿Habimos a pelear a otros lugares? Fui a pelear a Chile, Perú Fui a un campeonato, un campamento Fui a Brasil a un campamento que es un campamento durísimo Y eso sería... ¿Te ha ido bien? Sí, bastante bien De verdad que te felicito, querido Aquí lo tenemos, señores Y bueno, quiero que le hagas la invitación nuevamente A todas las personas que quieren aprender Quieren entrar a la convocatoria que han lanzado Los números y, bueno, que te puedan inscribir también por Facebook Bueno, para todas las personas Este es un seminario Bueno, el primer seminario que voy a dictar en el 2021 Este es un seminario dedicado a todos los que son las artes marciales Convocatoria a todas las personas de niños hasta 99 años Ya que tengan la voluntad de aprender cosas nuevas Y sobre todo por la salud Perfecto Muy bien ¿Los números? ¿Me pueden lanzar los números para que lo puedan tomar en cuenta la gente? ¿Y puede escribirte? Me pueden convocar por medio de las redes sociales Para las inscripciones O si no, al 780-37-976 Perfecto Muy bien Así que, Fernando Y aquí en Bolivia ¿Algunas peleas que has tenido? ¿Campeonatos? ¿Cuántos premios has recibido durante toda tu carrera? Uy Me imagino que mucho Me imagino que mucho Pero algo, la experiencia Una experiencia, una anécdota que había pasado Que nunca vas a olvidar Bueno, he peleado en campeonatos grandes Acá en Santa Cruz Como el Bolivian Games Channel Si no, el Cotas MMA Campeonato de Cotas Así que bueno Siempre hay un blooper Como se dice Un golpe de suerte Un golpe de Homero Como se dice Y hay golpes que uno no En plena pelea Una vez me pasó Que sin querer Tiro un puñete De mala suerte Fue un golpe que el otro cayó de nocavo Y algo increíble Jamás visto Y lo que yo quiero saber ¿Alguna vez lo noquearon? Gracias a Dios Bien, muy bien Aplausos Por favor Tenemos un campeón acá Muy bien Bueno, la verdad que para nosotros Es un placer Y un orgullo Tener aquí en nuestro programa Gracias por aceptar la invitación Somos voluntarios Y bueno Amigamos Su trayectoria Son 10 años Me parece fantástico ¿Quieres mandarles un saludo A los amigos A la familia? Bueno, solamente Quiero mandarle Un gran saludo A toda mi familia Que gracias a Dios Ahora Bueno, mi padre ahorita Me está viendo Ahora me está viendo Desde la casa Porque él estuvo Recién internado por COVID Y sobre todo No le den No lo pasen por encima Esto del COVID Es algo bastante importante Por una cosa Verlo al padre Internado de la cama Diciéndole hijo Vos podés Y otra cosa Verlo en tu casa Tomando un café Comiendo un cuñapé Con usted Así que yo quiero Que para toda Una recomendación Utilizar cosas de bioseguridad Y sobre todo Mantenerse más unido Con la familia Exactamente No hay nada más importante Que la familia ¿No Fernando? Así es Bueno Nos despedimos con Fernando La verdad que Para nosotros Fue un placer Tenerlo aquí En nuestro sec Voluntarios TV Puede ser la voz Que necesites Tenerlo aquí Tenerlo aquí Tenerlo aquí